Hola amigas, nos hemos preparado a la gente enamorada, porque hoy venimos a bailar y a escuchar diferentes destinos, hoy estoy muy contenta de que el Marqués haya dado la oportunidad a los diferentes unidos, a los diferentes destinos, para trabajar hoy en la Zanonca y ve que chingo, que den la oportunidad a la gente nueva, a la gente que también es antaño, respetando por supuesto, vamos a ir a la aceptación, ser de más o menos que el Marqués, porque el Marqués no tiene el cuerpo de los seres, ¡escúchalo! Es la Salsa Nueva, el estreno de Sonido de Manchica, hasta que la final de vida fina, nos alcanza. ¡Escúchalo! La Salsa Románica, díselo, ángel de sonidos, ¿qué cosa es? Yo de Marqués, que el Marqués, la Salsa Nueva, el estreno de Sonido de Manchica, la Salsa Nueva, el amigas, que el marqués, que el marqués, que el marqués, que el marqués, Eres tan distinta, no hay muy final La fiesta dice el café Escucha la letra ¿Qué cosa? ¿Eres un ángel por el cuerpo de José? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sonza romántica Este es el siguiente reto Hoy y siempre contigo, Maricina Sonza romántica Música Música ¡Más allá para Jelicá! La chica es de la fiesta Porque yo Escúchalo Educa tu hino Venga la salsa Eres un ángel Vámonos Vicky Porque tu dinámico Ya te dice la chica Hoy tienes el tanque Y tienes el tanque Y tienes el tanque Eres un ángel ¡Más allá para Jelicá! 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 Cuando te tengo en mi brazo me pierdo y no quiero volver No hay mucha música de los bebés, vengan con los bolsillos, suben los bolsillos, alzúan, escuchen los crudos, suave, 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 ajá. Sabrosa salsa, para la gente de la Morada El Rodríguez de Maray Sabroso, que cruza Ahí, los sonidos de México El sonido de famosísima o buena charanguera Arte de burro Quienes un baño chiqueso La gente de las dos siete Un miento su rique Un tipo de piano Un otro mancito y la gente está en la casa ¡En la casa! ¡El camino! ¡El camino a verlo! ¡Y el pincelto! ¡La famosísima te! ¡Esta es la famosa maricillada! ¡Ven a la patita! ¡Ven a la patita! ¡Ven a la patita! ¡Después de ser!